Bien, muy buenos días con todos. Hoy día es un día realmente muy especial para todos nosotros. Estamos en el marco de la reunión número 200 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hoy día le vamos a hacer un reconocimiento al General Enrique Yepes, también presente esta mañana con nosotros. Y a partir de las 8 y cuarto, el señor Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, estará con nosotros para compartir esta sesión. Bueno, tenemos varios invitados. En un momento más les vamos a dar el respectivo saludo, pero para no perder el rigor de la reunión, vamos a pasar la lista del caso. Teniente alcalde, señor Gino Costa Santolalla. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Ismael Arroyo Roca. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Salcones, comandante PNP, Enrico Felipe Monroy. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, en representación de la Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón, Lalférez Elizabeth Becerra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Ferrano Carrera Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vinches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Américo Valencia Fernández. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Voy a pedir que el señor Viceministro de Orden Interno, el General en Retiro, Mauro Medina, se integre a la mesa, por favor. Él ya está con nosotros. Por favor, parte del staff del ministro. Le damos la bienvenida también a todos los invitados que tenemos el día de hoy. Tenemos al señor Javier Juntzkov Excedio, que es vecino de la zona y además ahora presidente de Ahora. Tenemos al señor Eduardo Sevilla Echevarría, presidente de la Red de Protección al Turista. En breve se va a incorporar también al general Villar, que presumo debe estar llegando con el señor ministro. Y yo quería antes de ese momento, si nosotros, como parte de un recuento de lo que han sido nuestras 200 sesiones, podemos ver un video que se ha preparado. Me gustaría que el video pueda ser mostrado a todos los concurrentes esta mañana. No sé si lo tenemos listo. ¿Tenemos el video? Yanixa, ¿tenemos el video? ¿Sí? A inicios del 2011, asumimos el compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana del Distrito de Miraflores, como uno de los pilares más importantes de nuestra gestión. Así, hemos venido trabajando a través de una estrategia articulada, en la que hemos conectado medios y esfuerzos para lograr una acción común en coordinación con todos los actores involucrados. Esta iniciativa se denomina Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Para lograrlo, la municipalidad de Miraflores cuenta con uno de los más modernos centros de monitoreo de seguridad en el país. Se trata de la central de alerta Miraflores, desde donde se visualizan todas las cámaras de videovigilancia instaladas en diferentes puntos del distrito. Asimismo, para facilitar la participación de nuestros vecinos, se ha diseñado un aplicativo para reportar alerta desde los smartphones. Durante nuestra gestión, se duplicó el número de serenos que cuidan nuestra ciudad. Adquirimos modernas unidades para patrullaje. Aumentamos significativamente el número de cámaras de videovigilancia. Y se apostó por tecnología de vanguardia en temas de seguridad, como lentes y cascos con cámaras HD. Desde equipos de comunicación como Radios Tetra, el trabajo conjunto con la Policía Nacional ha dado excelentes resultados a nuestro distrito. Llegando a consolidar las estadísticas integradas de la Policía Nacional del Perú con serenazgo. Otro logro importante son las continuas reuniones que el Comité de Seguridad Ciudadana realiza todos los viernes con los comisarios de Miraflores. El director de investigación criminal, Piríncri, el jefe del departamento Tránsito Zona Lima Sur 1 y el representante del Escuadrón de Emergencia Policía Nacional del Perú, Lima Sur 1, entre otros actores. Además, de manera inopinada se realizan operativos conjuntos especiales, como los operativos para motos lineales, a obreros de construcción y para la campaña Yo Estaciono Pésimo, que busca la concientización de los conductores. Otro de nuestros aliados en la seguridad del distrito es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, compañía número 28. Miraflores 360 grados, todos juntos por la Seguridad Ciudadana, recibió el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014, en la categoría Seguridad Ciudadana, que otorga la Asociación Ciudadanos al Día. Bien, muchas gracias. Esto es una suerte. Este es un aplauso para todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que con su constancia, con su perseverancia y con su compromiso, sobre todo, están trabajando por el bienestar del distrito. Quiero anunciar también que se acaba de incorporar el señor Jefe del Área de Investigación Criminal, el Coronel Juan Carnero, le damos la bienvenida. Y le voy a pedir al Secretario Técnico, al señor Augusto Vega García, que pueda dar el informe de la semana. Gracias, señor Alcalde. Buenos días, señores invitados, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, y vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Durante el presente mes, se ha procedido a visitar 200 locales comerciales, a fin de ser instruidos en el uso de la alerta silenciosa POS, cantidad que se irá incrementando durante las próximas semanas. A iniciativa de la Policía de Turismo y con participación de Serenazgo y la Comisaría de Miraflores, se viene elaborando un plan de instrucción que permita instruir y preparar a los operarios de los restaurantes y afines enclavados en el Distrito de Miraflores. Los temas propuestos para impartir instrucción son los siguientes. Problemática delincuencial y sus implicancias en el turismo nacional a cargo de la Policía de Turismo. Medidas de protección y seguridad personal a cargo de la Comisaría de Miraflores. La seguridad y la tecnología a cargo de la Central Alerta Miraflores de la Municipalidad de Miraflores. Seguridad en el interior de los locales a cargo de la sugerencia de Serenazgo. Asimismo, informo que el día miércoles 11 de marzo del presente año se llevó a cabo una reunión de coordinación entre los jefes de la sugerencia de Serenazgo, la Compañía de Bomberos Número 28 y el Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú con la finalidad de establecer protocolos unificados de intervención en caso de rescate estableciendo las funciones de cada fuerza interviniente. Realizar simulacros de rescate en forma conjunta. Intercambio de información en relación a los equipos de rescate con que cuenta el Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional y la Compañía de Bomberos. Y por último, se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincre, Escuadrón de Emergencia y Los Halcones. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde, por el momento. Gracias. Muchas gracias, señor secretario técnico. Si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario en mesa, por favor, es el momento de poder hacer el planteamiento. Si no lo hubiese, le voy a pedir al comisario de la Comisaría Central de Miraflores, al comandante de Policía Nacional del Perú, Jorge Maguiño, que nos pueda dar el informe de la semana. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señor teniente alcalde del Distrito de Miraflores. Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, digna concurrencia, y ciudadanos que nos observan por las imágenes de MiraTV. Los logros obtenidos por la Comisaría de Miraflores durante el viernes 6 de marzo al jueves 12 de marzo son los siguientes. Hemos tenido durante la semana 8 detenidos, 4 detenidos en la modalidad de tenderos, 2 intervenidos por arrebato de celular, dentro de los cuales se ha intervenido un adolescente infractor de 17 años, y un hecho también bastante penoso de 2 menores de 11 y 12 años que se les intervino por infractores hurtando prendas en una tienda conocida del distrito. Asimismo, durante el operativo del fin de semana, se impusieron 7 papeletas por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito y se intervino a 23 personas conduciendo en estado de ebriedad. Se recuperaron dos vehículos abandonados, habían sido hurtados un automóvil y una motocicleta. Asimismo, señor alcalde, por disposición del comando de la PNP, se vienen reforzando los servicios de patrullaje policial móvil y a pie, contándose con el apoyo del Departamento de Emergencia, los halcones, y también se está incrementando el servicio de patrullaje integrado entre el serenazgo y el personal policial. Eso sería todo, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta con relación a lo informado por el señor comandante? Si no hay preguntas, vamos a darle el uso de la palabra al mayor Gustavo Aburto, comisario de la Comisaría de San Antonio. Señor alcalde de la comuna del distrito de Miraflores, señores autoridades pertenecientes a COICEC, señores generales que nos acompañan, mi general Yepes, señores generales, señores vecinos, que nos acompañan, y señores, por la línea de ATV Miraflores. Cumplo con comisario de San Antonio Miraflores, cumplo con informar lo siguiente. Durante la semana del 7 de marzo al 12 de marzo, se han realizado cuatro operativos, interviniendo a 167 personas y 163 vehículos, obteniendo el siguiente resultado. Detenidos por delito contra el patrimonio, uno. Violencia y resistencia a la autoridad, uno. Infracción al reglamento nacional de tránsito, cero seis. Así mismo, quiero informar que se continúa con las reuniones semanales de los días martes, con personal de Serenazgo, los días jueves a las 17 horas, y los días viernes, como en la sesión número 200, como el día de hoy. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muy amable. Bien, muchas gracias. De igual manera que con las anteriores intervenciones, si hubiese algún comentario, es el momento de poder hacerlo. Si no lo hay, vamos a darle el uso de la palabra al comandante Ismael Arroyo, que es el jefe de la Divincri de Miraflores, San Isidro y Lince. Muy buenos días, señor alcalde, señor alcalde, miembros del CODICEC, oficiales generales de la policía, oficiales superiores de la Policía Nacional, invitados, ciudadanos de Miratv. La División de Investigación Criminal, abocado a la función de investigación criminal con relación a los delitos que suceden en la jurisdicción, ha tenido unos logros muy importantes, señor alcalde. Lo que va del año, se nos ha incursionado en el restaurante Sofie Bistro, como es conocido, en el restaurante El Diez y en el restaurante de Gianfranco. Y la respuesta contundente y efectiva que ha tenido la Policía Nacional a través de la Divincri, las divisiones especializadas de homicidios, robos, la Divincri, Miraflores, y en coordinación misma con la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Interior, es que hemos podido ubicar y detectar en la Avenida Brasil, el Instituto Magdalena, el lugar donde estos delincuentes se juntaban para poder cometer sus fechorías. Es así que, como usted ve en imágenes, el asalto al restaurante Sofie Bistro, la banda ha sido capturada. Adelante, por favor. Asimismo, estas personas que habían ingresado al restaurante El Diez y el restaurante Gianfranco habían también dado víctima el 31 de diciembre del 2014, que está en proceso de investigación de homicidios, al señor comandante Pablo Guerrero Gilberto. Y también, señor alcalde, han sido capturados. Adelante. Esta banda de requeteros, el día martes, por información de inteligencia, nos constituimos el personal de pesquisas de la Divincri, Miraflores, a la jurisdicción de Cantor Ande, porque antes que esperar que sucedan los hechos ilícitos en la jurisdicción, nos hemos trasladado, para evitar un costo social, y que esto sucede en la jurisdicción, nos hemos trasladado hacia otro distrito y pudimos capturarlos en San Juan Lorigancho, específicamente en la organización Cantor Ande, el paradero 4, en la avenida Cantor Ande, a esta banda de requeteros que días antes habían perpetrado sus fechorías en la jurisdicción de Lince y San Isidro, que es frontera con la jurisdicción de Miraflores. Esos son los logros resaltantes que ha tenido la Divincri y Miraflores, señor alcalde, y seguimos y continuamos en la brega un 101% de compromiso con la comuna Miraflorina. Muchas gracias. Yo tengo algunos comentarios que quiero hacer, pero en aras a tener orden en la sesión que tenemos esta mañana. Yo quisiera que apenas se sepa que el ministro está llegando, me puedan avisar para poderlo recibir, como corresponde. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos hoy día la presencia de dos o más representantes, porque identifico hasta tres representantes vinculados con la rama de los hoteles, restaurantes y afines. La presencia de ellos acá en esta mesa se da u obedece justamente a hechos que han sucedido en los últimos tiempos y hechos sobre los cuales este comité está trabajando muy intensamente. La mejor prueba y demostración es que se han capturado a estas bandas que estuvieron de alguna manera azotando lo que es el distrito en cuanto a restaurantes y algunos sitios parecidos o afines. Mi primer comentario, comandante, es que nosotros tenemos que seguir buscando todas las pertenencias. Entiendo que no hay todas las pertenencias recuperadas. Hay un altísimo porcentaje de pertenencias recuperadas, pero sería bueno poder seguir con ello, dado que ahora ya se capturaron estas personas, a ver si las pertenencias que todavía no han sido devueltas pueden ser recuperadas y entregadas a la población. Creo que eso sería un magnífico acto. Sería muy bien recibido, sería muy bien visto como una suerte de complemento del trabajo. Y quería comunicarles a los miembros de los restaurantes o afines que el comité está trabajando muy intensamente con las comisarías, con la Divincry, con las distintas unidades y estamos logrando muchas cosas buenas. Entre ellas, por ejemplo, y esto no es ninguna noticia antigua, sino que desde estos últimos días me anuncian que ya llegó el ministro, voy a recibirlo y después les sigo comentando este tema. Pero un segundito. Gracias. 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 Sí que ha sido como todos bien saben una persona muy destacada en la policía y hay que tener memoria y hay que ser gratos y destacar y rendirles homenaje a las personas que a su vez por su servicio se han destacado en la comunidad. En ese sentido le voy a pedir al señor teniente alcalde al doctor Yuno Costa Santolaya que puede hacer una reseña, para lo cual lo invitamos al podio a hacerla. Señor alcalde, señor ministro del Interior, señor viceministro, autoridades que lo acompañan, señoras y señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Enrique, querido amigo, Tere, su señora, amigas y amigos del general Enrique Yepes Dávalos, señoras y señores. Enrique Yepes Dávalos, general en retiro de la Policía Nacional del Perú, encarna los mejores valores ciudadanos y es un ejemplo a seguir, tanto dentro de su institución como fuera de ella. Yepes ha tenido una distinguida carrera como oficial de policía, llegando a ejercer el cargo de jefe de Estado Mayor el año 2002, luego de haber sido el primer director de participación ciudadana de la Policía Nacional entre los años 1997 y el año 2001. Fue en ese cargo que sentó las bases del trabajo comunitario de su institución y revolucionó el enfoque de la labor preventiva policial, al entender que ella tiene por objeto no sólo servir y proteger a los ciudadanos, sino incorporarlos en dicho esfuerzo, haciéndose cargo de sus preocupaciones y temores, y recogiendo sus sugerencias y sus aportes. Para ello, creó las oficinas de participación ciudadana en las comisarías de todo el país, herramienta fundamental para organizar a hombres y mujeres en juntas vecinales, con el objeto de que se constituyeran en la correa de transmisión entre la Policía Nacional y la comunidad. También fue responsable de crear otras formas de organización social para la seguridad ciudadana, como el programa Patrulleros Juveniles para los Jóvenes Pandilleros, las policías escolares y las brigadas de autoprotección escolar, integradas por los padres de familia y las madres de familia, para garantizar el orden y la tranquilidad en los alrededores de los centros educativos, entre otras formas de organización social. YEP supo, como nadie, capitalizar la capacidad y experiencia de las peruanas y los peruanos en el trabajo colectivo y voluntario, ancestral en nuestro mundo andino, para ponerlo al servicio de la autoprotección ciudadana. Si las rondas y los comités de autodefensa fueron decisivos para derrotar el terrorismo en las zonas rurales del Perú, ¿por qué los vecinos no podrían serlo para enfrentar el crimen en las ciudades? Pero su experiencia de terreno llevó a YEPES a entender que frente a la inseguridad y el delito, no bastaba con involucrar a la ciudadanía, pues para tener éxito en esa tarea se requiere, además, del concurso de otras instituciones no policiales, como la Fiscalía y el Poder Judicial, por un lado, y los sistemas educativos y de salud, por mencionar algunos, así como principalmente los municipios, que son el gobierno en el ámbito local y que cuentan con las mejores condiciones para organizar en el territorio las intervenciones multisectoriales que la prevención y persecución del delito requieren. YEPES fue así el primero en entender que era preciso organizar una estructura interinstitucional a nivel local que involucrara a todos los actores públicos y privados encargados de prevenir y perseguir el delito, bajo el liderazgo y la coordinación del alcalde o la alcaldesa respectiva. Estaba vislumbrando la estructura básica del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y de sus comités locales, cuyos cimientos completaría poco después en un proyecto de ley que fuera remitido al Congreso de la República el año 2002, luego de la caída del gobierno de Fujimori y del restablecimiento de la democracia en el Perú. Fue ese año, el 2002, que YEPES llegó a la Jefatura de Estado Mayor de la Policía Nacional y se constituyó en uno de los más entusiastas líderes policiales del proceso de reestructuración y modernización de su institución. Junto con el general Gustavo Carreón, que esta noche, que hoy día nos acompaña, que ha sido además director general de la Policía Nacional, el general Wilson Hernández, que soy director general de Inteligencia del Ministerio del Interior, el general Gustavo, el general Adolfo Alfaro, que también se encuentra presente hoy, y por supuesto de nuestro querido y recordado Juan Briceño Pomar, que fueron algunos de los líderes policiales que participaron de ese esfuerzo. Junto con otros civiles, algunos de los cuales también se encuentran presentes hoy, como Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior en esa época. Luego de pasar a retiro por límite de edad, Yepes asumió la Secretaría Técnica del flamante Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero los vaivenes de la política impidieron que siguiera al frente de esta por mucho tiempo. Nadie mejor calificado que él para conducir ese esfuerzo. Su trabajo interinstitucional, sumado a su labor como docente en las escuelas policiales, escritor de varios libros, conferencista, expositor, consultor y asesor de organizaciones vecinales y sociales, gobiernos municipales e incluso partidos políticos, ha contribuido al desarrollo de una escuela comunitaria de la seguridad ciudadana que cuenta con miles de discípulos policiales y civiles. Yepes sigue siendo uno de los policías más queridos, especialmente entre los miles de hombres y mujeres que integran las juntas vecinales en todo el Perú. Algunos de sus líderes más importantes se encuentran hoy día presentes con nosotros acompañando en este homenaje al general Yepes. Es el gran referente intelectual además de muchas generaciones de policías comunitarios, maestro respetado por sucesivas promociones de oficiales y una opinión autorizada nacional e internacionalmente en asuntos de seguridad ciudadana. Al cumplir su sesión número 200, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Minaflores, presidido por su alcalde Jorge Muñoz, quiere hacerle un reconocimiento muy especial a su trayectoria cívica y policial y rendirle homenaje como el gran artífice, principal promotor y arquitecto del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado en febrero del 2003, del que este comité, estamos seguros, es una de sus mejores expresiones. Además de sus cualidades profesionales y de su liderazgo institucional, Enrique, y un amigo muy querido. Como amigo, discípulo y admirador de él, me resulta especialmente grato participar de este homenaje e invitarlo a recibir de manos de nuestro alcalde y presidente de este comité, el tulipán de oro, máxima distinción que entrega la Municipalidad de Minaflores a quienes, como Enrique, han realizado aportes excepcionales en favor de la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muy bien, ahora lo que correspondería es, como ya ha sido anunciado por el señor Teniente Alcalde, darle el tulipán de oro al general Diepes, pero él ha pedido expresamente poder decir algo antes de recibir el tulipán. Muy amable, señor alcalde, doctor Luis Muñoz Huelves, alcalde del distrito de Minaflores, doctor José Luis Pérez Guadalupe, ministro del interior y amigo nuestro, doctor Gino Costa, gracias por sus tomadas palabras, coronel Augusto Vega, gerente general del municipio de Minaflores, previamente a mis distinguidos colegas un saludo igualmente fraterno tanto a los de actividad como en retiro al señor general Mauro Medina Guimarães, ex viceministro del interior y a don Roberto Villara Mil, actual secretario del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y a todos ustedes distinguidos amigos en actividad y en retiro integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Para mí, señor alcalde, señor ministro, es un verdadero honor y satisfacción haber sido considerado para recibir este homenaje en el marco del trabajo efectivo que viene realizando la policía y el serenazgo de Miraflores para mejorar la seguridad junto con sus o sea, multisectorial junto con todas sus autoridades y la comunidad organizada. Lo expuesto se encuentra dentro del marco de las políticas del CONACEC que establecen estrategias de Estado para el gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos provinciales y distritales. Y Miraflores, este esfuerzo se viene realizando en el marco de la filosofía de la policía comunitaria que protege el accionar multisectorial antes que se produzcan los hechos bajo el esquema de prevención del delito y sus componentes que son la prevención policial, la prevención social, la prevención comunitaria y la prevención situacional del delito. Para lograr este objetivo la Policía Nacional cuenta con sus respectivas comisarías, unidades preventivas como el Escuadrón de Emergencia, el Escuadrón Verde, el Grupo Terna, el Grupo de los Águilas, etcétera, que acaban de señalar también sus puntos de vista. Y en este aspecto yo quisiera decir que todos nosotros civiles y uniformados en los temas de seguridad ciudadana tenemos un ideal, tenemos una aspiración. Todos quisiéramos tener calles y barrios más seguros donde impere el orden y la tranquilidad. como hace 50 años se acordarán muchos de ustedes el Policía Amigo, el Policía de Barrio, el Policía Ejemplo de la Niñez y Juventud, el señor comandante depuesto en provincias verdaderos representantes de la ley. Pero ese ideal actualmente se ha convertido en una quimera por el incremento constante de la delincuencia materializada en robos, asaltos, extorsiones, atracos con bastante violencia y el sicariato. La delincuencia en las calles pienso yo que debe ser neutralizada desde temprana edad mediante programas educativos y de reexerción con apoyo del entorno familiar. antes que ingresen estos jóvenes a la senda del delito. Como por ejemplo los programas Colibrí, los programas Gaviota, la justicia juvenil restaurativa para jóvenes que habiendo delinquido pueden ser reinsertados con apoyo familiar de la Policía Nacional de los municipios y de las otras autoridades del gobierno. En Miraflores esta problemática ha mejorado el trabajo multisectorial presidido por el alcalde que determina las políticas del CODICEP y las demás autoridades diseñan las estrategias. Dicho esto, distinguidos integrantes tanto en actividad como en retiro y amigos de la Policía Nacional reitero mi agradecimiento a usted doctor Gino Costa por este inmerecido homenaje. A continuación señoras y señores se va a proceder al reconocimiento al señor General Policía Nacional del Perú en situación de retiro Enrique Gépez Dávalos a cargo del señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Participa también en este reconocimiento al señor General Policía Nacional del Perú en situación de retiro Enrique Gépez Dávalos el señor Ministro de Estado en el despacho del Interior José Luis Pérez Guadalupe Gracias Ha sido el reconocimiento al señor General Policía Nacional del Perú en situación de retiro Enrique Gépez Dávalos el señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells presidente del Comité Distrital de Seguridad Gracias tenemos tenemos en agenda también determinar o aprobar la reunión descentralizada del Comité hay una propuesta para que esta reunión descentralizada del Comité se realice el viernes 27 de marzo es decir de aquí a dos semanas en el parque Federico Blume y Corbacho esto es entre las cuadras 13 y 14 de Angamos es una costumbre de este Comité tener no solamente trabajo al interior de aquí de la Municipalidad sino llevar el Comité a zonas diversas del Distrito de manera descentralizada como el nombre lo dice entonces voy a pedir la anuencia de los miembros del mismo del Comité para poder realizar en aquella fecha y en aquel lugar la sesión pertinente la sesión número 202 aquellos miembros del Comité que estén a favor de aprobar este pedido sino expresarlos levantando la mano en la conformidad ha sido aprobado entonces por unanimidad de los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y habiendo cumplido con esto y aprovechando la presencia del señor ministro vamos a darle el uso de la palabra al mismo muy buenos días con todas y con todos estimado Jorge Muñoz Muñoz Wells alcalde de Miraflores estimado Llino Costa teniente alcalde viceministro de orden interno del Ministerio del Interior general Mauro Medina amigos todos la verdad es que veo muchísimas caras conocidas general Yepes para mí es un honor estar presente en este homenaje que le hace la Municipalidad de Miraflores nos conocimos hace algunos años por eso que también soy testigo de lo importante y lo justo que es este homenaje a valorosos policías que hacen bien su labor en este momento quisiera plantear lo que en poco tiempo pocos días apenas 20 días estamos haciendo en el Ministerio del Interior como ustedes saben una de las políticas fundamentales que hemos planteado en nuestra gestión es reforzar muchísimo más y profundizar la relación que tenemos como Policía Nacional como Ministerio del Interior con los gobiernos locales con las municipalidades la política de seguridad ciudadana la lidera la dirige el Ministerio del Interior junto a nivel local con sus autoridades sean distritales sean provinciales y el gobierno regional en este intento ya hemos tenido una reunión por ejemplo con todos los alcaldes y el presidente regional del Callao y hemos tomado decisiones y estamos los mismos alcaldes porque nos interesa la participación el juicio y el concepto que hagan las mismas autoridades locales y le hemos dicho dos cosas necesitamos que ellos también nos informen sobre la labor de sus comisarios no somos una institución aparte al contrario tenemos que colaborar y trabajar de manera conjunta y en segundo lugar que apoyaremos aquellas municipalidades que por temas económicos no pueden contar con el día franco de los policías y le hemos dicho que por cada movilidad cada camioneta que ponga una municipalidad la policía nacional se compromete a poner un agente policial al mismo tiempo dentro de esta red que queremos hacer a nivel municipal municipal y finalmente a nivel nacional de la policía con los gobiernos locales hemos planteado que todos los centros de monitoreo distritales estén conectados y comenzaremos por algo muy concreto y esto a raíz justamente de lo que sucedió en Miraflores existen 22 distritos aunque el alcalde de Lima hace dos días que nos hemos reunido me dijo no son 22 sino 21 porque me manifestó que las cámaras de la municipalidad de Lima no funcionaban la idea es que esos 21 centros de monitoreo existentes que esperamos que cada vez sean más puedan estar interconectados y eso es un objetivo aspirado desde hace mucho tiempo pero mientras que llega la tecnología la banda ancha que estamos licitando ya en el ministerio del interior lo más práctico lo más concreto y lo hemos planteado con el director general de la policía es poner a un agente del 105 en cada centro de monitoreo distrital nosotros entendemos perfectamente que el objetivo del alcalde distrital y los centros de monitoreo distrital y el serenazgo distrital es para el distrito pero también creemos que los alcaldes deben de entender y lo entienden muy bien que la seguridad de un distrito depende de la seguridad de los distritos vecinos y de la seguridad integral de la ciudad y esto lo hemos planteado desde el comienzo yendo con un operativo todos los días al Callao y hemos desplazado contingente de Lima casi mil efectivos que estaban subutilizados en ciertas horas con 300 motos 40 patrulleros casi mil efectivos repito y nos hemos centrado en el Callao ¿por qué? porque la seguridad de Lima depende muchísimo de la inseguridad del Callao si vemos San Miguel San Isidro Magdalena ¿de dónde vienen las personas que cometen esos delitos? del Callao y nosotros cuando estábamos en el INPE y eso lo compartimos con Gino Costa en su momento con Ciudad Nuestra veíamos por ejemplo el índice de presos de Miraflores de San Borja de San Isidro y eran bajísimos eran muy pocos y nos preguntábamos ¿acaso en esos tres distritos por tomar como ejemplo no se cometen delitos? claro que sí entonces dijimos ¿pero de dónde vienen entonces aquellos que cometen esos delitos? vayamos no solamente a las consecuencias sino a las causas vayamos no solamente al final del camino sino al comienzo así que hicimos un mapa no del delito que ya lo plantea la policía o un mapa de la victimación o un mapa de las zonas calientes como lo plantea la fiscalía sino un mapa que nosotros planteamos un mapa de la exposición criminógena es decir teniendo esa data tan importante en el INPE dijimos queremos ver de dónde provienen así que hicimos un mapa en primer lugar el Callao la cantidad de presos en toda la región Lima segundo lugar San Juan del Urigancho y fuimos conversamos con la alcaldesa en ese momento la señora Susana Villarán conversamos con algunos alcaldes le dijimos señores alcaldes nosotros tenemos un mapa de dónde viven las personas que están en la cárcel las zonas las calles las intersecciones donde hay más concentración y por qué porque simplemente tenemos que trabajar en prevención porque son zonas donde ya hay más exposición criminógena son zonas estrictamente criminógenas en muchos sentidos y eso lo veíamos en el Callao hace 29 años que voy al penal del Urigancho y justo llegué en el año 86 cuando se dio este enfrentamiento en el frontón si ustedes recuerdan la época del gobierno Alan García y cerraron el frontón y todos los presos del frontón fueron al Urigancho al pabellón británico pabellón británico y británico B después y ahí tuve mucho contacto con gente del Callao el año pasado como presidente del INPE fui al Callao en una campaña que llamamos de pacificación del Callao en lo cual desde la cárcel organizamos una campaña de entrega de armas sin pagar un solo centavo y fuimos a ocho sitios de los barracones y nos entregaron 32 armas de fuego y todos los que querían era más presencia del Estado más policía en su zona y ahí encontrándome que alguna gente que no veía hace muchos años de esas épocas loriganchescas de los años 80 y 90 nos entregaban las armas chivolos de 16 17 años entonces conversando con alguno de esos antiguos yo les decía ¿qué ha pasado? le digo me acuerdo mucho de Patochira y me dice doctor ya los chivolos se nos han ido de las manos y esa era una realidad antes de ser valiente el ser macho el ser aguerrido los chitos del callado era un sentimiento de orgullo pero ahora eso se les había ido contra ellos mismos las peleas las broncas y entonces ahí dijimos aquí tenemos delincuencia de tercera generación ya no son hijos de delincuentes sino nietos de delincuentes y desde que nacen su fin de semana es el sábado ir a Chorrillos a visitar a la tía tanto y el domingo a Sarita a visitar al tío al primo al amigo o al papá en donde la cárcel es parte común normal de su vida cotidiana y de su socialización entonces justamente en esos ambientes tenemos que cortar esa socialización negativa esa exposición criminógena y por eso que nosotros planteamos este mapa de la exposición criminógena y fuimos donde algunos alcaldes y en general le pedíamos tres cosas primero visiten a sus vecinos en la cárcel y le decíamos los presos no son del INPE nosotros del INPE no somos dueños de los presos en cambio son sus vecinos y el Urigancho era relativamente fácil al menos en el área de la Pampa todo el girón de la Unión que le llaman adentro porque en el pabellón 2 estaban todos los de Villa El Salvador pabellón 4 estaban los de La Victoria en pabellón 6 estaban los de San Martín de Porres pabellón 8 estaba Chorrillos pabellón 10 estaba Surquillo pabellón 12 12A, 12B Ciudad de Dios y Villa María del Triunfo inclusive tenían hasta una locación y esto viene hace casi 30 años desde que conozco el Urigancho visiten a sus vecinos porque son su gente en segundo lugar le decíamos acojan a estos vecinos una vez que salgan de la cárcel porque van a volver a su barrio van a volver a su casa sus familias viven en su vecindario y en tercer lugar le decíamos teníamos este mapa realicen una labor de prevención social focalizada no cualquier tipo de prevención social como comentábamos en muchas reuniones que hemos tenido con Gino y veíamos por ejemplo el plan social planteado por Brasil por Lula da Silva el programa Hambre Cero y una serie de políticas sociales muy buenas y nos preguntábamos ¿y esto ha reducido la delincuencia en Brasil? no ¿esto ha descendido el número de presos en Brasil? tampoco entonces es necesaria una política social focalizada centrada en los factores criminógenos y veíamos esa gran necesidad de centrarnos en aquellos sitios repito no para estigmatizarlos sino para focalizar nuestra labor social y son cosas que las autoridades locales los alcaldes pueden y deben hacer y esto de manera integrada lógicamente repito en Miraflores los que asaltan en Miraflores no son de Miraflores creo que habían 23 internos de Miraflores en todas las cárceles del Perú pero eso no quiere decir que no hay delincuencia en Miraflores entonces si el primer lugar de presos en el Perú es Callao hemos comenzado por el Callao y repito porque la seguridad de Lima depende muchísimo de la inseguridad del Callao y el segundo distrito es San Juan del Urigancho entonces el siguiente lugar donde vamos a ir va a ser San Juan del Urigancho es decir trabajar de manera racional y yo lo he planteado mil veces con los generales de la policía no dar palos de ciego tenemos que saber dónde ir a qué hora ir y en qué circunstancias ir y una de las cosas que le he pedido ya al centro de investigaciones de la policía es que me digan cuatro factores nada más qué días son los asaltos a qué horas son los asaltos dónde son los asaltos y bajo qué modalidades son los asaltos queremos hacer un mapa para actuar justamente donde tenemos que actuar quirúrgicamente a modo de ejemplo para que vean que no se estaba haciendo así las unidades los patrulleros las motos de siete a una de siete de la noche a una de la mañana salían la mitad de los efectivos y yo pregunto a esta hora bajan el número de asaltos y un general me dijo no doctor al contrario suben entonces si suben el número de asaltos por qué salimos la mitad de los efectivos y la mitad de los patrulleros y la mitad de las motos es que es una cuestión de horario no señor la estrategia tiene que guiar la estructura nuestros objetivos tienen que estar a la cabeza de lo que queremos hacer así que estamos modificando hasta los horarios de la salida de los patrulleros para tener más personas en las calles 600 efectivos policiales trabajando en el ministerio del interior en labores burocráticas con un horario 24 por 24 no señor vuelvan a sus dependencias a sus comisarías no los necesitamos si alguien quiere trabajar acá en labor administrativa es como todo mundo como cualquier persona de 8 a 5 o a 6 o 7 todos los días cosas que podemos hacer y dentro de esas prioridades pensadas dentro de un plan racional basados en datos es que y tengo que decirlo surgió estos temas de los asaltos en Miraflores quiero indicar que al día siguiente que juramenté y Jorge no me va a dejar mentir lo llamé a las 7 de la mañana y le dije por favor Jorge me tienes que ayudar porque cuando estábamos como presidente del INPE en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en la PSM Jorge Muñoz su alcalde fue y nos presentó su plan de seguridad municipal que funcionaba las vueltas que da la vida ahora estoy como ministro le dije mira eso lo que ustedes han podido hacer en Miraflores por favor poder hacerlo en toda la ciudad de Lima y Jorge en ese momento creo que no sé si lo desperté pero me dijo en el aeropuerto me dijo repito creo que la primera llamada que hice en el primer día de mi gestión porque valoraba el trabajo que se había realizado en Miraflores y queríamos privilegiar esta relación con los municipios no hay otra manera de lograr una seguridad ciudadana y en otras cosas por un tema muy sencillo y lo dejo repito no es porque y lo digo yo vivo en Miraflores hace 45 años desde los 5 años que vivo en Miraflores este es mi distrito y ciertamente añoro cuando era chico y dejábamos las bicicletas en la calle en la vereda y no había rejas no había muros las casas las salas ustedes se acordarán eran con vidrio y daban a la calle ese era nuestro Miraflores cuando todos los chicos salíamos a jugar a las calles y dejábamos las bicicletas los patines y todos nos conocíamos del barrio nuestro primer centro de socialización en el barrio ahora ya no pero repito no por ser Miraflorino es que privilegiamos esta política que lo había ya realizado muy bien Miraflores sino por cosas racionales que estamos analizando y así lo hicimos con el Teniente Alcalde con el Coronel Vega nos reunimos de nuestra parte el Director General de la Policía el Jefe de la Séptima Región el 105 en fin Escuadrón Verde queríamos ver qué pasó y analizar y ha sido excelente esta reunión y estamos con planes concretos de hecho la banda que asaltó a Sophie Bistro ya había sido capturada y en ese intento también de ver lo que pasó en los dos últimos asaltos se identificó a toda la banda y de esos cuatro ya están capturados pero lo ideal no es solamente capturar a las bandas y ahí la DININCRIS funciona muy bien y las DININCRIS en identificación y captura el ideal es justamente acentuar la prevención criminal no solamente queremos capturar una vez que ya realizaron los delitos sino más bien prevenir los delitos y ahí y lo he planteado ya muchas veces en la dirección de la Policía Nacional tenemos que reforzar un trabajo de inteligencia inteligencia preventiva e inteligencia en investigación criminal y yo siempre cuento una anécdota que tuve en Israel el año pasado como presidente del INPE fui y tuve reuniones con las cárceles con los directores de las cárceles de Israel y en Tel Aviv fui a la cárcel de máxima seguridad ustedes saben que Israel es un país que resalta por la seguridad que tiene seguridad tecnológica en fin y conversando con el director de la cárcel sobre los famosos círculos de seguridad que se aplican en una cárcel como se pueden aplicar también a nivel de cuadrantes y círculos de seguridad también en la calle él me dijo al final de la conversación me dijo este doctor déjeme decirle algo el primer círculo de seguridad para nosotros es la inteligencia y me pareció muy acertado y efectivamente nosotros planteamos ahora que el primer punto del trabajo policial tiene que ser la inteligencia repito no se trata de sacar más patrulleros a la calle la pregunta es para qué los sacas a dónde los pones qué cosas están buscando y para eso necesitamos una data cierta para poder atacar a la delincuencia y eso estamos trabajando señor alcalde ciertamente ya hemos tenido una reunión en mi despacho hemos tenido un encuentro como bien lo mencionó con el embajador de Estados Unidos en un restaurante que una semana atrás había indicado un comunicado que era un poco peligroso para dar muestra justamente de que esa peligrosidad había pasado y que estábamos alertas hoy acá repito no quiero que se vea porque soy miraflorino me centro en este distrito sino porque usted ha hecho un buen trabajo y toda su comunidad y todo el comité distrital de seguridad ciudadana han hecho un buen trabajo y la idea es poder replicar esto que se está haciendo y hemos coordinado también con el señor alcalde para una próxima reunión por una iniciativa muy buena y que hay que incentivarlo que es el Serenazgo Sin Fronteras que es la unión en tema de seguridad ciudadana de Miraflores San Isidro Surquillo San Borja Surco me olvido un distrito y Barranco muy bien esa es una excelente idea también en el cono este lo están haciendo Ate, La Victoria Agustino y de eso se trata entender que nuestra seguridad depende de la seguridad de los demás yo creo que estamos en ese camino señor alcalde tengo apenas 20 días en la gestión vamos a seguir trabajando el tiempo que el presidente así lo determine porque esta seguridad ciudadana nos choca en la cara a todos todos tenemos familia tenemos casas tenemos amigos todos salimos a las calles y es cierto que ha habido una extensión una masificación casi de la delincuencia como fenómeno social pero tenemos que así con la misma inteligencia que vencimos a Sendero con esa misma inteligencia también vencer un fenómeno que es totalmente distinto a la estructura monolítica jerarquizada de la estructura senderista a una estructura más bien totalmente diversificada atomizada pero generalizada que tiene la delincuencia que es el señor alcalde muchísimas gracias por la invitación presto a colaborar con ustedes y si bien tengo una reunión dentro de poco si me lo permite quisiera pasar a revisar su sala de monitoreo y ver cómo funciona y también poder aprender ¿qué le parece? muy bien muchas gracias señor ministro gracias por su presencia gracias por sus palabras antes de terminar la sesión quiero darle un saludo a la doctora Carmen Macías también que se encuentra presente es responsable de CEDRO ex directora de Vida y una persona muy querida aquí en el distrito de todas maneras vamos ahora entonces a caminar por la central de alerta Miraflores yo lo voy a acompañar un ratito muy breve porque tengo que regresar tenemos sesión de consejo tenemos los tiempos un poco apretados pero reitero mi agradecimiento y sobre todo nuestro compromiso a trabajar por la seguridad y a poner el hombro a través de este comité distrital de seguridad ciudadana que es realmente un símbolo de compromiso comunitario un compromiso real son 200 sesiones las que estamos celebrando el día de hoy y hay frutos la Biblia dice por vuestros frutos os conoceré nosotros podemos mostrar nuestros frutos como una ciudad viva que tenemos vamos a tener algunas situaciones a veces adversas pero hay que trabajar precisamente para vencer estas situaciones adversas y ser realmente efectivos con lo que nos corresponde muchísimas gracias levantamos la sesión para poder ir al centro de control a tener orden las cadencias al centro aplicación esc threads por vuestros agua hacer informática lo Gracias.